Música Hola, muy buenas noches, ya estamos en este submarino del día jueves 4 de febrero Quedan poquito tiempo ya para esa próxima jornada de la Liga Santander La primera división del fútbol español, liga donde está y milita el Cádiz Club de Fútbol Esta temporada 2020-2021, esperemos que la 2021-2022 estemos hablando de lo mismo Don Nacho Limón, muy buenas noches Buenas noches, Hugo Bueno, ya las aguas han vuelto a su cauce, ya hay que centrarse solamente en la competición No hay partidos de Copa del Rey, donde juegue el Cádiz, la Copa del Rey, hablaremos de ella Y lo cual es mantener a la plantilla en las mejores condiciones posibles Para estos 18 partidos que restan, 17 partidos Ya se jugaron dos de esta segunda vuelta, con ese baje que ya tiene positivo el Cádiz Y con muchos equipos, como venimos comentando en las últimas semanas Que están implicados en la lucha frente a la permanencia de la categoría Como tú dices, vamos a ver si se dan las condiciones para disfrutar un año más de esta máxima categoría del fútbol español 24 puntos Ahora, como decimos y venimos repitiendo un día así y otro también Vienen unas jornadas bastante complicadas Porque te toca con equipos que ahora mismo están en un buen nivel Vamos a ver Se asociedad el domingo El lunes de la otra semana Ocho días después Se juega en casa con el Athletic Club de Bilbao a las 9 de la noche El fin de semana, el domingo ese Se juega con el Barcelona a las 2 de la tarde Y claro, son tres partidos La Real Sociedad que estaba haciendo Yo pienso que ahora mismo la Real Sociedad Que cuando vino la Real aquí Que todavía estaba David Silva En condiciones ópticas Creo que se lesionó aquí en Carranza A partir de allá no jugó más Parece como si la Real Sociedad hubiera sufrido Una pérdida muy sensible Ya hablamos en datos de los puntos que había conseguido el conjunto de Donostiarra Con David Silva participando Y los que no había conseguido en el periodo que había estado de baja 15 partidos ha jugado con una buena dinámica de resultados 15 partidos no ha estado presente Ha alcanzado esos octavos de final de la Copa del Rey También ha jugado a la Supercopa Ha estado ahí un poco divagando entre tres competiciones De la cual ahora solo le resta la liguera Y los últimos resultados de la última vez La verdad es que no son los esperados Con esa buena dinámica que traía Y ahora lo que espera es que recuperando Al futbolista de Arguineguín Pueda nuevamente volver a esa senda De resultados positivos A ver si llega o no frente al Cádiz el domingo Esperemos que no Que se pueda guardar una semanita más Que entrene algo más Que ahí se ponga bien y ya a partir de la próxima semana Ya está disponible Que no se vaya disponible No vale forzar para recaer Sí, pero además de eso también Claro, ha bajado un poco Porque estuvo de líder Aparte el líder destacado Y jugando un fútbol precioso Sí, sí Muy mal Tuvo la suerte Y también el trabajo encomiable De haber conseguido derrotar al Real Madrid Y al FC Barcelona en la Supercopa Y eso lo llenó de moral Entonces cambió un poco la mentalidad La autoestima de los futbolistas Ha crecido muchísimo Y ahora mismo el Atletic es un rival Que está mirando más a Europa Que al fondo de la tabla Todos conocemos la capacidad Que tiene Marzalino Pero sí es sorprendente Cómo ha cambiado en tan poco tiempo La cara del Atleticlubo Bilbao A quienes le veíamos Con muchas complicaciones En este inicio de temporada Y que ahora se ha convertido Como tú dices En uno de los equipos Que está ahí en la parte alta De los que luchan por la permanencia Pero quizás Si alguno tiene un traspies En la zona europea Quién sabe si le puede dar caza Equipo, plantilla tenía Indiscutiblemente Lo que pasa es que muchas veces Cuando te metes así En esa vorágine Que no es la habitual Porque estás siempre luchando Por puestos de UEFA Por puestos de Champions Cuando te toca luchar por lo otro Por no entrar en posiciones De descenso Como le estaba ocurriendo Al Valencia Al propio Atletic Eso hacía que no hubiera confianza Y venía cualquier equipo Iba a San Mamet Y puntuaba Y cualquier equipo Que recibía a los Leones Parecía que eran gatitos O sea, no entraba Le faltaba esa convicción Que ahora han ganado Y ya no decimos nada Del FC Barcelona También Que ha entrado También Parece que Koeman Está ahora mismo Dando un poquito Con la tecla Aunque sigue trincado De extremo derecha Sí Hablaremos obviamente Del pase de Copa Emocionante El partido Frente a la Granada Lo que tú comentas Las dinámicas Vemos otro equipo Por ejemplo Con muchos apuros En cuanto a resultados Que creo que está mereciendo Mejores resultados Que Osasuna Por ejemplo Está en esa dinámica Que no termina De conseguir resultados positivos Y parece que Una y otra vez lo mismo A los futbolistas Se le aparecen los fantasmas Durante el desarrollo De los partidos Y no No consigue salir de ahí Al menos de momento Apuestan por el técnico En el banquillo Porque la verdad Es que Ha mostrado durante Muchas temporadas Que tiene capacidad Para hacer un buen trabajo Y ahora lo importante Es saber Bueno Quienes pueden llegar Al 100% Para ser Tenidos en cuenta Por Álvaro Cervera En el partido Ante la Real Sociedad Por el Cádiz Que ayer entrenaba Volvía nuevamente Después del descanso Del día martes Con la feliz noticia De la llegada De vestirse de corto Del Pacha Espino La llegada De Rubén Sobrino Con la de Alex Martín ¿No? El jugador canario Que hay bastantes Bueno Novedades Y la mayoría De ellas positiva Negativa También la de José Mari Que está Entrenando muy bien Que puede igual Ser contado Por Álvaro Para viajar A San Sebastián Lo importante Es lo que tú comentas Que ha recuperado Al Pacha Espino Que José Mari Va entrando ya En la dinámica Del trabajo Del grupo Y sobre todo Que ya Cervera Puede trabajar Con las nuevas Incorporaciones Y ver de qué manera Le pueden servir De variantes Durante el desarrollo De la apuesta De los partidos Y un jugador Que no habíamos dejado Especial cuidado Como decían ayer Tanto Enrique Ortiz Como Jorge Cordero Ese comodín Que hay De una ficha Hay 24 licencias Del primer equipo Hay una Para algún jugador Que no que sea Traspasado Sino jugadores Que estén Sin equipo Con lo cual No es lo mismo Una cosa Que Porque También está Luis Luis Miquezada Que ya está Entrenando Bastante bien No todavía Con el grupo Está entrando Diríamos como comodín Si se fijan Los telespectadores Muchas veces En los entrenamientos Hay Dos colores diferentes De un equipo Y otro Y después hay un color De un peto Diferente Que es el comodín Que cuando posee El valor Un equipo Juega para ese equipo Y cuando cambia La posición Él también cambia De equipo Y además Que sirva también De advertencia Para los compañeros Que a este Que juega De este color No se le puede No se le puede tocar Es importante también La diferenciación Porque un mal golpe Una contusión Puede llevar nuevamente A una recaída Y está todavía En ese proceso De recuperación Bueno Como decimos Le vemos ahí ya A Salvi Sánchez Que ha vuelto Después de algún También tipo De molestias musculares Tiene como Suplente Ahora Ahora mismo A Iván Alejo Por la banda izquierda Rubén Sobrino Bueno yo creo Que Rubén Sobrino Puede jugar En reemplazo De cualquiera De las cuatro De las cuatro Posiciones En el 4-4-2 O en el 4-2-3-1 También puede jugar Como enganche Pero bueno Lo importante Es que Álvaro Cervera Siempre tenga opciones Y no esté Con la duda De que si se te cae Un jugador Se te puede desmoronar Todo ese castillo De arena Que has creado Ya decíamos Que es más fácil Que Cervera Le pueda ir viendo En competición Porque le puede dar Ciertos minutos Durante el desarrollo De los partidos En cualquiera De las cuatro Posiciones de ataque Que no juega En una posición Tan específica Como puede ser De central De lateral O en el centro Del campo Y ahí habrá que ver La disposición Que tiene el jugador Actualmente Con respecto a lo que tú Decías De la ficha libre Si ya de por sí Era difícil Incorporar un jugador Que no esté participando Y entrenando Con las primeras plantillas De sus equipos Buscar un jugador Que esté ahora mismo Sin jugar Y que no haya Ni siquiera entrenado Que esté por su cuenta Tema por ejemplo Equipo Afe O que simplemente Se haya quedado Ahora mismo Sin club La verdad Que se antoja Bastante difícil Que pueda ponerse A punto Para estar disponible Y además En unas condiciones Económicas Asequibles Para el Cádiz Si Se hablaba De jugadores Que habían estado Inclusive Siendo internacional Como Garay Que claro Pero si Garay viene ¿Cómo viene? ¿Cómo está físicamente? Porque La inactividad Todavía está pagando Esos platos rotos El propio Augusto Fernández Que vino de estar En el fútbol chino Tuvo Pocos meses Inactivo aquí Pero todavía No ha cogido Ese ritmo Porque incluso Cuando ha forzado Un poco más Ha tenido Algunos problemas Musculares Claro Eso es Producto De no haber estado Al 100% físicamente Y cuando hay Unas exigencias Mayores Esto hace que Un jugador Espectacular Como él Todavía Esté pasando Pagando factura De esa inactividad Que tuvo Además con un calendario Que hemos visto Como ha sido La verdad Que bastante Ajetreado Desde El tema De la pandemia Cuando se ha reactivado Nuevamente La competición El poco descanso Tan condensado Que está El de esta temporada 2020-2021 Porque tenemos La Eurocopa A la vuelta De la esquina Todo eso Va pasando Factura Y al final Como tú dices En el caso De Augusto Fernández Pues nos hubiera gustado Verlo con más protagonismo Dentro de Este Cádiz Pero a día de hoy Esos inconvenientes Le están impidiendo Rendir al nivel Que se espera De él De rendir A lo que se espera De él Justamente me da Paso Para la presentación Esta mañana Del último fichaje De los dos Que se hicieron Se fueron cinco jugadores Uno con ficha Del B Se incluimos también Dos Mejor dicho Porque Sergio González También tenía Licencia del Cádiz B Y del primer equipo Álvaro Jiménez En este caso Nano Mesa Y el tercero En Discordia Bodiger Jan Que justamente Se marchó El Castellón Entonces después Bobby y Sergio Son los cinco Que se han marchado Y han venido Podemos poner también A Alex En este caso Martín Y a los dos A Zaponich Y a Rubén Sobrino Que esta mañana Ya era presentado Oficialmente Bueno Estamos aquí Para presentaros A un nuevo jugador Del Cádiz Club de Fútbol Se trata De Rubén Sobrino Bien excedido Del Valencia Club de Fútbol Hasta el 30 de junio Que de aquí Le damos las gracias Al Valencia Por el acuerdo Que hemos tenido Que ha sido fluido Y no ha habido Ningún problema Desde aquí Queremos darle La bienvenida A Rubén Que tenga Mucha suerte Que sus éxitos Serán los éxitos Del Cádiz Club de Fútbol Bueno Rubén Es un atacante Un delantero Que puede desempeñar Cualquier función En la parte de arriba Puede jugar como Nueve Puede jugar como Segundo delantero Al igual que puede jugar En cualquier costado En banda Tanto en banda derecha A pierna natural Como en banda izquierda A pierna cambiada Es un jugador rápido Es un jugador vertical Un jugador que entiende Bien el juego Un jugador con muy buena Capacidad de desmarque A la espalda De los rivales Y bueno Esperemos que Que nos aporte Esa velocidad Que requeríamos Y que también Nos hacía falta Y bueno Hemos confiado en él Y creemos que tiene Las características Que necesitamos Y que le deseamos Toda la suerte Y nos puede ayudar ¿No? Por mi parte Nada más Aquí tenéis al jugador Para preguntarle Lo que queráis Y queda a vuestra disposición Bueno Yo creo que más Lo más importante Yo creo que para mí Fue Que el entrenador Hablara Pues Públicamente También sobre mí Sobre Sobre Mis estadísticas Sobre Sobre mi trabajo Y Bueno Yo creo que fue Un punto también importante Aparte de que Bueno Yo Al final Valcadi Lo sigo Lo sigo Desde el primer día Que subió también A primera división En segunda Lo seguía Y en primera división Bueno Pues al enfrentarnos También Contra ellos Yo creo que El punto De inflexión Fue eso Y el estilo De juego Que tiene Creo que Me beneficia mucho Me gusta El estilo Que tienen De un Equipo Intenso Que va bien A los espacios Y bueno Y bueno Sobre todo eso Bueno Creo que El entrenador Siempre que Pues que Que hable De ti Públicamente Y que Y que muestre El interés Ves algo Importante Desde el primer día Que se pusieron En contacto Con Mis agentes Yo Me gustó La idea Mucho Sobre todo Por el estilo De juego Llevo Creo que Mucho tiempo Sin Poder mostrar Ese nivel Por distintas cosas El fútbol De la élite Es muy complicado Fui también A un club Muy grande Donde La competencia Es enorme Y bueno Pues Intentaré Desde el primer día Mostrar Las ganas Que tengo De Mostrar ese nivel En el Alavés Y los primeros partidos Que tuve Sobre todo También en el Valencia Pues Un elogio Aparte Supongo que No lo sabría Pero bueno Fernando Torres Ha sido mi ídolo Desde que he sido Un crío Y bueno Pues imagínate Que Un poco Que te comparen Con tu ídolo Es un Orgullo Y bueno Esas palabras Yo creo que son Muy positivas Para un jugador Que Bueno Pues estaba En un momento Muy complicado Con muchas ganas Pero bueno Con poquitos Con poquitos minutos Y bueno La verdad Que Manu Me habló bien Del club Me dijo Que le diese También recuerdos A todo el mundo Por aquí Es un chaval Bueno Que Que Habla muy bien De la ciudad Y del club Y del club Que le vio También crecer Y bueno El secreto Yo creo que Está en el trabajo Yo lo que más Puedo dar aquí Que creo que El cuerpo técnico Lo sabe Bueno Es pues Explotar Las mayores virtudes Que tengo Que creo que es Eso Yo creo que es El trabajo El ir al espacio El estar en el área Para hacer goles Y sobre todo eso Yo creo que El estilo de juego Que tiene Me beneficia Por estar junto Por el defender Es un poco El estilo Que yo Bueno Se me dio bien Con el a la vez De estar juntitos Ser todos una familia El ir todos a bueno Los compañeros Desde el primer día Bueno Yo creo que La acogida Fue Muy buena Aquí la gente Bueno Hay mucha Le sobra Yo creo que Que la Alegría Y Yo creo que Desde el principio Vi bueno Ese Ese cariño Tanto de Los compañeros Como de la gente Del club De la afición Por las calles Y Bueno Veo a un buen Vestuario Que bueno Como te había Dicho antes Que creo que Una de las principales Cosas que El Cádiz Ahora mismo Este Este ahí Con 24 puntos Creo Que puedo Empezar a aportar Desde ya Una de las cosas buenas Que tengo Y creo que He ido también Aprendiendo Con la Experiencia Es al que Cuando no estás jugando Porque el fútbol Hay muchas veces Porque Por lo que sea Te toca No jugar tanto Como tú Quieres Es al estar Lo más preparado Que se pueda Si no puedes jugar Pues es entrenar Todavía más Entrenar más Que los demás Y estar preparado Para cuando Te pueda tocar Para mí Jugar en primera división Era un sueño Cuando tenía Siete U ocho años Para mí La carrera Que he tenido Hasta hoy El poder jugar En equipos Como el Madrid El Manchester City En el Girona La Ponferradina El Alavés El Valencia El Cádiz Bueno Creo que No lo hubiese Imaginado nunca Y estoy más centrado Que Nunca Ahora el futbolista Con Hacerlo con Bueno Con 28 años 30 Creo que Es una Edad buena En la que El futbolista Está durando Últimamente Mucho más Que antes Y bueno Con ganas Hacer ilusión De poder Poder jugar Ya el primer partido Con el Cádiz Rubén Sobrino El jugador Que se espera Que pueda También venir A colaborar Bastante Con el Cádiz Club de Fútbol Que lo necesita Indiscutiblemente Para mantener En esa línea Y también Vamos a ir A ver Esa Copa del Rey Que ha tenido También resultados Importantes Sobre todo Este partido Entre el duelo Andaluz Almería Que tiene un plantillón Y el Sevilla Fútbol Club Que posiblemente Sea el equipo Más en forma De la liga Junto con el Atlético De Madrid Totalmente Estaba haciendo También un gran Torneo Copero Y se lo puso Muy difícil Al conjunto De Lopetegui Por la mínima Se impuso Con un gol Como veremos Como campos Como protagonista Con Ocampo Como protagonista Y con Suso El gaditano Que está haciendo Una temporada Espectacular Ahí vemos También Llegaba Al Sevilla El Papu Gómez Ahí ese Posible penalti De Pekovic Pero la pelota No le da Simplemente la mano Muy bien El árbitro Estrada Fernández Y el Papu Que bueno Le cuesta un poquito Entrar en la dinámica Pero es un jugador De muchos kilates Que puede venirle Muy bien Al Sevilla Para ese desequilibrio Que tiene en tres cuartos De campo Desde luego Era un futbolista Muy importante Para Atalanta Y la ha llevado A conseguir Grandes logros Con el conjunto Italiano Y a ser uno De los referentes En el calcio Y ahora lo vamos A disfrutar Para la liga española Y hablamos Hablamos de Suso Hablamos de Ocampo Y no nos podemos olvidar Aquí vemos Ese tándem Que está haciendo Las cosas Muy pero que muy bien Esta temporada Dos fichajes espectaculares Y sobre todo También el de Koundé Que es un jugador Que tiene una elegancia Cuando no tiene Mucha altura El francés Pero mide muy bien Los tiempos Tiene una capacidad De salida de balón De recuperación De balones Siempre bien situado Creo que Koundé Es un jugador Espectacular Que apunta a ser Una de las próximas Millonarias ventas Del equipo de Monchi A buen seguro Porque ya el City Estuvo a punto De firmarlo esta temporada Sí justamente Y ahora sí se va Eric Pero ahí vemos Zadig también El delantero centro De la Almería En la Almería También está teniendo Bastante fortuna Con los delanteros centro Vendió por más de 20 millones A Darwin Núñez En la temporada pasada Y ahora va Y tiene ahí Con Zadig Otro jugador De bastante Relevancia Y nos vamos a ir Al partido Un partido Interesantísimo De ayer Sobre todo Por la tensión Que tuvo Un partido Donde el Granada Ya se veía Pasando a semifinales Con ese 2 a 0 En el minuto 88 Pero se le fue Al traste todo En los últimos Tres minutos Una pena El no poder contar Con un representante Andaluz más En esas semifinales Pero como tú comentas Se le escapó Esa renta De 2 a 0 En los minutos finales Porque el Barça También hizo méritos Para igual Sí Y sobre todo El mérito Lo hizo Para el Granada Un Titi Con esa Salida de balón La verdad Que increíble Que haya sido Campeón del mundo Vemos ahí también La forma de marcar A soldado Por delante Cuando Está en el campo Contrario Con lo cual Lo peor Que se puede tener De un defensa Y bueno Esto puso Muy cuesta arriba El Barcelona Que fue Claro ganador Porque creo que Fueron 18 Corners No sé cuántos Se tiraron Por ninguno Del Granada Por ninguno Del Granada Cuatro Tiro a los palos Y esa jugada En el minuto 88 El centro de Messi Llega Pone la jugada Casi En suerte Griezmann Da el balón En el palo Y pega a Narón Y se introduce En su propia portería Y tres minutos después En el minuto 92 Cuatro había dado El árbitro Marca ese gol De cabeza Jordi Alba El primero De los dos Que iba a ser Jordi Alba Que es un poquito Mejor que Junior Bastante Bastante mejor Como se nota Yo no sé Cómo puede ser Con Junior Con Trincao Con Dex Que no sé A qué puede aspirar El fútbol Club de Barcelona Y aquí vemos También ya En la prórroga Ese cabezazo De Griezmann Al centro De Jordi Alba Muy bueno El cabezazo Sí porque El anticipaje Germán Nada más y nada menos Que decabezaba Muy bien el gaditán Esto hacía Que se pusiera Por delante En el marcador Parecía que no iba a pasar nada Pero un minuto después Se saca de la chistera El árbitro Sánchez Martínez Este hipotético Penalti Hipotético No, no era ¿No? Otro penalti ahí Por eso te digo Que Y eso permite Al equipo Granadino Ponerse a 3 a 3 Y claro Pero ya Se encontró Con un Barcelona Que quedaban Los últimos 15 minutos De la prórroga La segunda parte De ella Pero con un Barcelona Ya más tranquilo Y sabiendo Que el Barcelona No quería llegar A la tanda de penaltis Y sucede esto Sucede que Hay un mal despeje Por parte del guardameta Del Granada Y de John Que en posición correcta Consigue batirlo En segunda jugada Todo lo bueno Que hizo Arón En 88 minutos Lo perdió después Porque hizo un partidazo El jugador Estuvo en la división Inferiores del Málaga En el Atlético Malagueño Y luego Vemos también ya Ese remate Que empieza con Messi Vuelve la jugada Creo que Dembélé También con la entrada Le dio mucho poder ofensivo Y ese 5 a 3 O ese 3 a 5 Con ese golazo De Jordi Alba La verdad que Bueno No pudo ser por Granada Que también Es de Chapo La verdad que ha hecho También un buen torneo Y ahora lo que le va a permitir Es centrarse en la liga Para intentar afianzarse En las posiciones Que se encuentran En estos momentos Nacho Nos hemos quedado sin tiempo Nuevamente Mañana previa Mañana la previa De la Real Sociedad Nosotros nos vamos Que tengan una muy buena noche Y como decimos Mañana nos vemos aquí A las 10 como siempre Hasta luego Que descansen ¡Gracias!